Bienvenidos todos, empiezo al ciudadano. Disculpen por este inconveniente técnico y ahora quiero presentarle a el primer ponente que es Gaspar Pizano. Bien, nuevamente les voy a leer la biografía. Gaspar Pizano es asociado de Políticas Públicas para América Latina de la ONG Access Now. Es abogado, recibió la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y cuenta con una diplomatura en Gobernanza de Internet de la Universidad de San Andrés. Apasionado de la tecnología y su impacto en los derechos humanos. Su trabajo en Access Now se centra en temas y regulaciones de protección de datos personales y privacidad a nivel regional. Destaca su participación e incidencia en procesos de elaboración y actualización de normas de protección de datos personales en varios países de Latinoamérica. Bienvenido, Gaspar. Gracias por estar con nosotros. No, Gaspar, yo te doy el permiso para presentar, o sea, para poder mover las diapositivas. Entonces ahí vas a poder ver. Ok. La promoción. Bueno, perfecto. Muy buenas noches, tardes a todos, todas, todes. Bueno, muchas gracias por la introducción, Freddy. Ahí tengo control de las diapositivas. Bueno, acá un poco lo que contaba Freddy, que trabajo en una organización internacional de derechos digitales, como se les suele decir. Que no es otra cosa que derechos humanos en la edad digital, lo cual podrían decir que hoy por hoy es casi todo de los derechos humanos. Y fundamentalmente trabajamos con los sectores sociales más vulnerables. Esto incluye a periodistas, activistas, cualquiera que en su trabajo se exponga a sí mismo. Y también en el análisis particularmente yo trabajo en lo que se llama el área de políticas públicas, que no es otra cosa que el análisis de leyes o de iniciativas del sector público, a veces también del sector privado y cómo influencian en los derechos humanos. Y en ese sentido, bueno, hoy voy a tratar de ser lo más breve posible para introducir tres temas que son bastante complicados, son, la verdad, cabe decir que son un mundo de lo cual podríamos estar hablando horas de cada uno de esos puntos. Así que mi intención va a ser como dar un pantallazo o tratar de generar ciertos conceptos básicos, una especie de complejización del tema, que muchas veces no se toca, para luego dar lugar a lo más específico, como esto puede ser traducido o relacionado con el tema de artes, y el lugar a mis compañeras panelistas. El primer punto que vamos a hablar es la privacidad, como este gran derecho del cual va a emanar todo lo otro que vamos a hablar, datos personales y data y vigilancia. Y es un derecho que hoy por hoy está bastante en jaque, no solo a nivel de lo que son las políticas públicas, es decir, política del Estado, no solamente a partir de lo que es los modelos comerciales privados que trabajan hoy en internet, o también a través de otras tecnologías, sino también a nivel social. Y muchas veces hoy encontramos lo que yo creo batallas injustas cuando se habla de privacidad. Por ejemplo, hoy un gran enfrentamiento existe entre lo que es la privacidad y la seguridad social. Esto vamos a ver bien cuando estemos hablando de vigilancia, como hoy frente a la seguridad muchas veces relegamos o ponemos en un lugar secundario este derecho. Derecho que hace mucho tiempo tenía un valor muy importante porque las consecuencias eran más tangible de lo que son. Hoy pareciera que cuando alguien obtiene ilegítimamente un dato ni nos enteramos de que termina produciendo esa filtración de datos. Muchas veces también vamos a charlar acerca de este argumento de que si no tenés nada que ocultar, entonces cuál es el problema de equipar tu privacidad, básicamente. Y también otra batalla que creo que es injusta cuando hablamos de la privacidad, que es muchas veces una batalla ideológica que termina recayendo entre el sentido individual y el sentido comunitario. Y en realidad la privacidad ha demostrado ser uno de los elementos claves para el progreso de nuestras sociedades, indistintamente justamente con esa ideología. porque nos permite a nosotros resguardarnos de injerencias externas. Justamente este es el primer gran concepto por el cual se lo define la privacidad. Es la posibilidad de ser dejado en paz, un concepto un poco ermitaño, la posibilidad de irme al bosque y que nadie me moleste. Ahora bien, este concepto de derecho después fue evolucionando y pasó a no ser solamente esta cosa interna de rechazar lo que puede ser una injerencia externa, sino también la forma en la cual yo tengo que tener... La forma en la cual yo tengo la posibilidad de mostrarme hacia el mundo, sin que sea discriminado arbitrariamente, sin que eso que yo, como me muestro, al mundo no sea utilizado en mi contra. Y es un derecho, hoy por hoy, fundamental en el sentido que es aquel que nos permite ejercer prácticamente en algún punto los otros derechos. El derecho de asociación, el derecho de libertad de expresión, el derecho a no ser discriminado. Hay muchas emanaciones y vamos a ver cómo hay ciertos casos en los cuales esto queda bastante claro de cómo puede una afectación a libertad afectarnos en otros derechos. Bueno, acá hay una gran discusión sobre no solamente... Siempre estaba la idea de que la privacidad es en mi casa, es en mi computadora, es en mi teléfono celular. Y a partir de como esta exteriorización... Ah, me encanta Freddy, marcándome ahí los minutos que quedan, genial. A partir de esta exteriorización que hay, esta posibilidad de exteriorizar lo que es la privacidad en nuestro ser, también se discute que hay ciertos espacios públicos, o mejor dicho, que también tenemos cierta expectativa de privacidad en espacios públicos. Ejemplo sencillo, estoy con un grupo de amigos en una plaza, charlando, y viene un policía y se me para al lado a escuchar lo que digo. Algunos podrían decir, bueno, pero en realidad está en un espacio público y si no tienen nada que ocultar, esta famosa frase, pero creo que a cualquiera le produciría un poco de rasquemor o de incomodidad del hecho de tener un oficial, o incluso no necesariamente un policía, puede ser una persona cualquiera. Entonces se genera esta idea de expectativa de privacidad en la esfera pública. ¿Qué consecuencias trae justamente este tipo de vulneración a la privacidad? Que, como verán, son muchas las posibilidades de vulnerarlo. Dificulta esto que decía, la posibilidad del ejercicio de la libertad de expresión. Si sabemos que somos constantemente vigilados, probablemente se produce este efecto que dicen chilling effect, o efecto, no me sale ahora como se le suele decirlo en español, pero amedrantador, digamos. Que me da miedo expresarme porque estoy constantemente vigilado. Mayor control. Hoy tenemos sociedades las cuales muestran cómo la invasión de la privacidad prácticamente produce un control absoluto sobre ella. La comisión de delitos, estafas, muy común, suplantación de identidad. Y esto es mucho peor para los sectores, como decíamos, más vulnerables. Los periodistas, activistas, incluso los artistas. Hay muchos casos de leyes que han afectado a artistas que se manifestaban en medios digitales. Un caso muy concreto es una ley que salió, un decreto que salió en Cuba del cual fue descartado producto de una denuncia de la ONU, por el cual básicamente toda obra artística requería la aprobación del gobierno. Ahora vamos a ver, como verán, voy lo más rápido. El tema de los datos personales. Los datos personales usualmente son algo que se considera dentro de la esfera de la privacidad. Sin embargo, hoy por hoy es un tema mucho más transversal. Y se llega a hablar más que de una cuestión de la privacidad, es decir, de esta posibilidad de que no me afecte en mi esfera íntima, es una cuestión de la autodeterminación informativa. ¿Esto qué le decía? La posibilidad de yo decir cuánta información de mí puede tener alguien, o cuánta información en realidad necesita sobre mí para lograr determinado objetivo. Estoy acostumbrado a tratarlo de chico como si fuera un PowerPoint. Bueno, muy sencillo como decir que es un dato personal. Esto a diferencia de la privacidad, que es muy difícil definirla, el dato personal es sencillo, es algo que permite identificar eventualmente o concretamente a una persona. Ejemplos. Nombre, apellido, domicilio, fecha de nacimiento, son los datos más comunes, los datos que estamos más acostumbrados a dar, y que tal vez tengan el menor impacto sobre nuestra privacidad. Sobre nuestro derecho, en realidad. Pero existen muchos otros datos, como son los datos sensibles. Nuestras huellas digitales son un dato sensible, biométrico, el cual hoy hay muchos que están fascinados por recolectarlos, y que te dan acceso a un montón de sistemas de seguridad, incluso hoy lo vemos en los celulares, además que son un identificador único de las personas. Hay otros datos sensibles que son, como por ejemplo, la afiliación religiosa, sindical, política, datos que generalmente, si alguien los tiene, pueden derivar en una discriminación arbitraria. Es decir, son datos que mal utilizados pueden producir mucho daño. Ya todo esto lo vamos a bajar a tierra con un par de ejemplos. Una cosa que es súper interesante, y que de hecho nos pasa en Paraguay trabajando con la Ley de Protección de Datos Personales, dicen, bueno, pero esta es una ley para que se protejan del sector público, para que no dé información a la gente. Y en realidad, los datos públicos son conceptualizados como aquellos a los cuales están dentro de bases públicas. Ahora, las bases públicas no necesariamente tienen datos públicos. También pueden tener datos privados, es decir, datos que hacen identificable a una persona. Los datos públicos están más dirigidos a informar a la gente, son datos que por ley están obligados a ser publicados, que no hacen a una persona, sino que hacen a un título. A ver, el gobernador se podrá llamar Pablo Pérez, pero no es lo mismo Pablo Pérez en su vida privada que como gobernador. Como gobernador está obligado a la publicidad de los actos, o de todo lo que haga en términos de su función. ¿Bien? Eso para una discusión que van a ver que existe mucho en varias áreas. Entonces, no solamente, digamos, todo este concepto de datos personales entró muy en jaque básicamente con el desarrollo de la tecnología y la masificación de internet, en la cual no solamente hay una gran cantidad de información para conectar, sino que hoy tenemos las capacidades técnicas para poder procesar esa información, y para poder determinar, perfilar a las personas. Incluso muchas veces van a ver que dicen, juntemos la información, o en realidad estas son cosas que nos dicen nosotros, nosotros juntamos la información y después vemos qué podemos hacer, porque pareciera que toda la información es útil. Porque existe esta idea de, bueno, eventualmente voy a poder procesarla y establecer ciertos patrones de comportamiento, o alertas tempranas para saber si una chica va a quedar embarazada. Ustedes creen que eso es gracioso, pero en Salta, en Argentina, un gobernador diseñó ese programa, básicamente recolectando información y tenía esta idea de alertas tempranas para ver si quedan embarazadas, para ir a buscarlas a la casa. Miren qué divertido. Entonces, ¿qué pasa? Ante esta evolución, las leyes que había antes, que se llamaban de avia data, que en realidad era una acción, no estaba protegida la producción de datos personales como un derecho, sino que era una acción expedita, rápida, para poder reclamar cuando alguien está malutilizando nuestros derechos. ¿Cuántos me quedan, Freddy? No veo nada. Diez minutos, estamos perfectos. Entonces, se empezó todo este movimiento por la reforma de la ley de protección de datos personales, y quien llevó la punta de lanza fue la Unión Europea, con una ley que, bueno, ha aparecido bastante en las noticias, en Europa fue un escándalo, que se llama el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, y fue una ley que tardó cinco años, más o menos, en crearse. Ya tenían una ley que estaba bastante buena, de hecho, sin embargo, por ejemplo, una cosa interesante es que las sanciones que establecía a los que incurrían en alguna violación a la protección de datos personales, pagaban montos mínimos. Cuando surgen modos como Facebook, Google, Amazon, Apple, que procesan, o sea que ya son básicamente monopolios en sus propias áreas, preferían pagar antes de cumplir con las leyendas. Se empiezan a modificar y actualizar estas leyes, a ponerse más duras. Y a darle, sobre todo, en los objetivos principales, mayor control a los usuarios y a las usuarias, o a los titulares y las titulares de esa información, para poder tener mayor control y poder decir cuánta información tienen que dar. Porque, digamos, hoy tenemos todo el problema de que nos hacen aceptar en los términos y condiciones, y nadie lo lee, y la realidad es que está bien que nadie lo lea, porque si nos pasáramos todo el tiempo leyendo los términos y condiciones, sería, perderíamos, hay un estudio incluso que dice que perdemos, no sé, como una semana entera al año. Bueno, entonces estas leyes lo que hacen es decirles, no, no esperemos más, el consentimiento no es suficiente. Hay que establecer normas previas que garanticen que va a haber cierto cumplimiento de estándares en materia de seguridad, en materia de notificación, en materia de remedio a los titulares, previo a que vos puedas directamente encarar una actividad. Incluso existen hoy principios de protección de datos por diseño y por defecto, le llaman, que básicamente es que los desarrolladores de sistemas informáticos tienen que tener en cuenta un montón de principios para poder desarrollar esto que antes era, como era el modo de Facebook, que era fast breaking things, algo así, era básicamente evolucionemos, no importa si rompemos todo, bueno, hoy ya no estamos tan de acuerdo, decimos, bueno, cuidado con avanzar tan rápido y evitar romper lo menos posible. Quiero ir directamente a lo que son algunos de los ejemplos, bueno, esto es básicamente lo que decía, los datos personales son todo lo que somos, hablamos del no tengo nada que ocultar, esto es una dicotomía que antes no existía, básicamente es al revés, si no tengo nada que ocultar, entonces no tienen por qué invadir la privacidad. Este es el principio de básicamente, si un juez determina que yo estoy incurriendo en algún delito, recién con una orden judicial puede venir y patearme la puerta de mi casa y entrar a mi casa. No podemos estar asumiendo que si no tengo nada que ocultar, puedo dejar entrar a cualquier persona de mi casa. Primero porque pueden producir mucho daño, porque, bueno, acá tengo un par de ejemplos, pueden afectar a terceros, pueden llevarse información de gente que no quiere que sepan sobre ellos, y en realidad esto es lo que decía, es un argumento en sí mismo, si no tengo nada que ocultar, entonces no vengas a mi casa a entrar y ver que hago todo el tiempo o llevarte cosas. Ahora, tiene consecuencias muy reales, y esto es a donde quiero ir para que vean. Por ejemplo, en Estados Unidos lograban obtener información de qué mujeres tenían posibilidades de quedar embarazadas, entonces no le daban la posibilidad de acceder a un trabajo. Es decir, este es un filtro que establecían las empresas a partir de bases de datos que manejaban, o que obtenían, de forma sin consentimiento, para poder justamente ver qué empleado era menos probable que quedase embarazada, o que tuviera algún tipo de enfermedad, etc. También están lo que son las estafas muy comunes, no solamente está la del príncipe de gana, está también esto de los micro préstamos, que básicamente a partir de una base de datos determinan quién está en mayor momento de vulnerabilidad, y lo compartean a mails diciéndoles, sacaste crédito, y son usureras en realidad. Entonces esto es una forma de escapa y de manipulación de los datos. Fíjense, creo que este ejemplo habla por sí mismo, básicamente estos data brokers, que son grandes empresas que manejan muchos datos, venden información de víctimas de violación, de alcohólicos, de gente con problemas de inscripción eréctil, o sea, para que no los contraten, una locura impresionante. Esto puede pasarnos y no nos enteramos, ese es el problema. O sea, vos podés ir a una empresa, a una entrevista, y no saber toda la información que tiene el negocio. Esto es la del derecho, ya lo hablamos, acceso, la posibilidad de acceder a tu información, la posibilidad de pedir que la rectifiquen, si está mal, si está desactualizada, la posibilidad de pedir que la eliminen, en caso de que ya no sea necesaria, y la posibilidad de oponerme al procesamiento si no es necesario. Estas son cosas muy legalitas, muy hambrias, que ameritan hablar muchísimo, pero más o menos se pueden derrubir. Y después tenemos lo que es la invasión, digamos, cuando hablamos de vigilancia, generalmente estamos hablando de la invasión del sector público, aunque también podríamos hablar tranquilamente de una invasión de una vigilancia privada. Hoy existe este gran concepto de una autora, estadounidense, que es el capitalismo, de vigilancia, como las empresas tienen un ojo siempre puesto y nos manipulan, y nos premoldean, diría Foucault. Pero cuando hablamos sobre todo en el tema de derechos humanos, eso hablamos mucho por el lado de protección de datos personales, y cuando hablamos de vigilancia son ya mecanismos utilizados por el Estado. ¿Por qué hay una diferencia? Porque el Estado tiene el monopolio de la fuerza pública, es decir, es la persona que tiene legalmente las armas y que puede producir, si se quiere, más daño que lo que puede producir un privado, en cierto sentido, digamos. El Estado es el que tiene la posibilidad de llevarte preso, el que tiene la posibilidad, incluso en algunos lugares, de ejecutarla. Acá se produce esto de lo que hablábamos, esta nueva tensión que existe en lo que es seguridad y privacidad, cuando antes la privacidad era lo que nos daba la seguridad. O sea, hoy consideramos que mientras más público es todo, mientras más información tiene quien nos protege, mayor es la seguridad que tenemos ahora. La realidad es que la mayoría de los sistemas de vigilancia han demostrado poca y nada de eficacia. O sea, los métodos tradicionales, los menos invasivos, son los que muestran mejores resultados. Sin ir más lejos, la educación, es decir, ni siquiera tenés que ir a buscar quién cometió el delito, sino que lo atacás desde antes. Más que estar invirtiendo una fortuna en cámaras, en Paraguay existe un caso muy importante, fue una hermosísima campaña en el TEDIC, de los piraguas de la época de la dictadura de Stróezer, que básicamente eran los que delataban a personas que eran objeto de la dictadura, y que después, a partir del 2014, en el que se compra un software de vigilancia, resurgen estos botones, como les decimos acá en Argentina, estos vigilantes, que en vez de hacerlo en la calle, lo hacen a través de medios digitales. Después les voy a dejar también en la bibliografía, la cual podría ser mucho, voy a intentar que sea lo más resumida posible. También esta foto que me pasó, Marín, de ejemplos en Paraguay, que son muy buenos, hay incluso en Paraguay también un ejemplo de una familia que no puede inscribir en un colegio a sus hijos por información crediticia que tenían en una base de datos, que no recuerdo bien el nombre de la empresa, pero sé que es muy grande allá, que decían que debían dinero, y básicamente no le permitieron a su hijo registrarlo en un colegio. Las tecnologías que hoy se usan para ejercer vigilancia son muy variadas, las cámaras son las que más conocemos, hoy existen muchas de estas cámaras que tienen tecnología que es un reconocimiento facial, básicamente no dicen punto de tu cara, la contratan con una base de datos, dicen, esta persona es básicamente con un recorrido y todos los datos, esta. En Inglaterra, por ejemplo, te pueden detectar de acuerdo a cómo caminas, o sea, ya no solamente le hace falta ver tu rostro, sino que pueden ver detalles, digamos, y determinar exactamente quién es cada uno. También existe algo hoy que en este contexto de la pandemia se está poniendo de moda, que es el monitoreo masivo de las redes sociales, un lugar muy interesante donde se puede discutir acerca de qué es privado, lo que yo escribo en redes sociales. Es correcto que la policía esté saliendo absolutamente todo el tiempo lo que decimos en este espacio público. Es una muy buena discusión, que da para mucho, y también lo que es la recolección de datos sensibles, digamos, o formas como de inteligencia. Creo que ya estamos cerca. Las consecuencias, creo que más o menos las podemos imaginar. Autocensura, cero, evitando espacios públicos, impide el anonimato, reduce nuestro margen de autonomía. Creo que ya estoy... Derecho a un juego, esto más o menos ya lo dijimos. Bueno, esto les mencioné un poco lo que fueron las artes de terror y cómo fueron utilizados. Y esto me da más un poco de ejemplos de cómo en América Latina está de moda poner cámaras de vigilancia por todos lados. Está de comer, está muy de moda también el reconocimiento espacial. Y el problema más grande que queda cuando se trata de sistema de vigilancia es quién vigila el vigilante. Y con eso doy un cierre para poder charlar más de este tema de acuerdo a lo que les interese. Muchas gracias. ¿Qué es la vigilancia en Internet? Ok. Perdón, Dios, no se siente. Hola. No, no, le pedí a Belén que me dé micrófono. Estoy acá improvisando. Muchísimas gracias, Gaspar. Yo creo que es importantísimo este punto que es la vigilancia en Internet, sobre todo en las redes sociales. Y desde el punto de vista del arte, a mí me pareció interesante algunas cuestiones. ¿Cómo te mostrás o cómo mostrás lo que haces al mundo en un espacio controlado y privatizado? Estamos hablando de Internet y las redes sociales. También me pareció interesante la cuestión del concepto de espacio público y la relación entre el espacio público físico y el espacio público, podríamos decir, virtual. La vulnerabilidad del espacio público, tanto que en nuestras sociedades es tan fuerte como el espacio público también en Internet. Y me vino cuando hablaste del caso de Cuba, me vino a la mente una performance de Tania Bruguera en la décima bienal de La Habana, creo, que se llama El Susurro de Tatlin, donde ella permitió a la gente subirse a un estrado y expresar públicamente sus opiniones políticas o personales con respecto al régimen en Cuba. Pero otra cuestión también importante es, estamos hablando también sobre la vigilancia pública y la vigilancia privada. ¿Y qué pasa cuando hay una vigilancia pública o privada? Me parece que ahí se abre una cuestión de puesta en abismo que es interesante y eso remite a uno de los últimos puntos que me llamó la atención también con respecto a los piragües. Los piragües que en la época de la dictadura pero que hasta ahora yo creo que tenemos una cultura en torno a esa cuestión de espionaje, ¿verdad? Un piragüe desde lo privado también puede volverse público al denunciar a las personas. Esos son los puntos que a mí que yo dejo abiertos como preguntas y que pueden generar algún debate posteriormente. Y ahora quisiera pasar a la siguiente ponente que es Mari Carmen Sequera. Mari Carmen es cofundadora y directora ejecutiva de TEDIC. Trabaja en el área de políticas públicas y dirige proyectos de derechos digitales en la organización. Abogada de la Universidad Nacional de Asunción. Tiene varias publicaciones sobre ciberseguridad, privacidad, libertad de expresión y género en Internet es originaria de Villarrica. Adelante, Mari. Bien, me gustaría compartir con ustedes justamente repitiendo un poco la introducción que ya Gaspar nos estaba dando con relación a la privacidad, pero sí me gustaría como remarcarlo siempre porque estamos hablando de un derecho humano bastante importante más, un derecho humano que casi es invisible, porque estamos utilizando herramientas que todo el tiempo están recolectando información muy sensible y muchas de ellas justamente que pueden poner en riesgo ciertos ejercicios plenos de nuestra forma de aparecer y vivir en Internet. Como dice justamente Barman Hellman, que la privacidad es muy relacional porque depende mucho de la audiencia, o sea, no querés posible a que tu patrón sepa que estás buscando otro trabajo o no explicás tu vida amorosa a tu mamá o a tus hijes, ¿verdad? O sea, no contás tampoco tus secretos comerciales a tus rivales. Entonces, como digo, más ahí arriba no se trata justamente de ocultar las cosas que queremos mantener en secreto, se trata simplemente de que nuestros derechos a elegir cuándo y con quiénes y con qué fines queremos revelar cierta información. Entonces, el derecho a la privacidad es una garantía que nos protege de intromisiones abusivas de nuestras vidas, es un derecho que nos da ese espacio para desarrollar libertad sin riesgo, sin represalias y nuestras comunicaciones están amparadas bajo la garantía de la privacidad, por tanto, esta difusión de contenidos sin nuestros consentimientos constituye realmente una violación a nuestras intimidades. Pero también hay que entender que este derecho tampoco es absoluto, es un principio que rige cuando hay un conflicto de derechos como, por ejemplo, el interés público, seguridad nacional, entonces, con esas excusas también se suelen utilizar para poder justificar una vigilancia legal en ese sentido. Me gustaría también contarles de que, bueno, en eso tiene que ver con justamente la campaña PuraWebs, que es una transformación de la palabra PuraWeb, que es de la palabra guaraní, ahí veo que algunos extranjeros preguntaron qué era PuraWeb, es justamente, son los informantes de la época de la dictadura del operativo Cóndor, de la dictadura de Stroessner, y que literalmente significa hombres con pies peludos que tenían que ver con el silencio que se acercaban a ciertos espacios para escuchar conversaciones y luego esto informar al régimen. Fueron muy famosos, obviamente, durante todo ese momento y como dice Freddy, tampoco creo que haya cambiado, simplemente cambió la forma de interceptar esas comunicaciones. Y en el 2015, justamente con una campaña de TEDIC y después con una campaña que lo lanzamos justamente con el surtidor medio independiente aquí en Paraguay, lo llamamos PuraWebs, que es una conjunción de la palabra de la web como Internet, de alguna manera, donde hablábamos justamente de la interceptación de las comunicaciones, no el contenido en sí, sino esos metadatos de la información que tienen que ver con la información de nuestra geolocalización, todos los detalles que contaba justamente Gaspar, que pertenecen a una parte de nuestras comunicaciones, o sea, no accedían al mensaje en sí, pero sí todo lo que iba alrededor del mensaje. Entonces, uno sabía cuántas veces hablaba con tal persona, no importaba el contenido, pero sí ya demostraba una relación social. Y eso se configuraba como un dato personal sensible porque estamos hablando de relaciones sociales que deben ser también muy cuidadas, ¿verdad? Y tienen que ser más restringidas en cuanto a su acceso. Bien, aquí cuando hablamos de tipos de vigilancia, o sea, cada invasión a la privacidad e intimidad de las personas deben ser legítimas, proporcionales, idóneas y necesarias. O sea, la privacidad en sí no es un derecho de lujo, sino es el cimiento de una sociedad libre y democrática. En algunos aspectos pueden ser masivas o específicas. Esta última sí está amparada por nuestras normativas locales, o sea, estamos hablando de los códigos penales que es el uso de la fuerza del Estado contra las ciudadanas para perseguir hechos punibles, ¿verdad? Y para mantener justamente un Estado de derecho por lo menos seguro para las personas que estén viviendo en ese mismo espacio. Y la masiva es la más cuestionada, es considerada por el derecho internacional como también ilegítima o ilegal cuando hay una recopilación de información que pueden poner en alto riesgo esa información, o sea, la seguridad de las personas. Muy importante también remarcar lo que decía Gaspar, los datos personales son realmente los datos de una persona y en realidad lo que la ley protege es justamente a la persona que está detrás del dato. Y me gustaría como también remarcar un poco la diferencia de los autores que realizan ese tipo de vigilancia. Estamos hablando de Estado, la empresa y las personas, ¿verdad? Por un lado estamos hablando de que el Estado cuando debe adquirir o debe vigilar, solamente lo puede hacer de manera específica como le explicaba y tiene que ser proporcional y necesaria. Significa que también tiene que haber autorización judicial como para acceder. Pero por otro lado también estamos hablando de empresas, empresas dominantes que tienen una capacidad de recolectar y al mismo tiempo procesar esta cantidad de información. No estamos hablando de empresas obviamente locales, estamos hablando de empresas hegemónicas como Facebook, Google, Amazon, etcétera. Y por otro lado otros autores también que actúan de manera de vigilancia pueden ser las propias personas, ¿verdad? En una relación de poder que puede ser una vigilancia también laboral entre empleador y empleado, entre parejas, esto también se ve muchísimo en formas de vigilancia muy normales de decir, pedir la geolocalización de donde se encuentra esta persona. Generalmente esto se da siempre en relaciones como más monogámicas, conservadoras y tóxicas, ¿verdad? Y como les decía ahí, específicamente se basan justamente en una relación de poder. Lo que también me gustaría ahondar en un punto sobre la vigilancia de nuestros datos personales a través de la biometría que tiene que ver con recolección de iris, recolección de movimientos como explicaba Gaspar, pero me gustaría también explicar de que en sí realmente no es el reconocimiento facial o la huella dactilar, no sé, no se trata necesariamente de nuestra cara o nuestro dedo, sino es una identidad digital que puede ser usada para determinar derechos, o sea, de acceder o no a ciertos servicios del Estado o acceder o no a ciertos productos o mercados. En sí es una identidad que no se puede cambiar y no se puede volver a imprimir esta huella digital o esta cara cuando las mismas han sido clonadas por terceros. Entonces, es importante entender de que esta información sensible debe tener muchísimos resguardos cuando una vez que se almacena. Y ahora es que está muy de moda utilizar biometría hasta en los estadios de fútbol. Obviamente de lo que estamos acá probablemente ninguno vaya, pero es casi el común, ¿no? Bien, me gustaría también hablar de lo que es la clasificación de estos datos que hablábamos, ¿verdad? Son los datos informáticos y después en ese sentido también son los metadatos. En este sentido, cuando hablamos de metadatos es un conjunto de datos, o sea, de datos de los datos. O sea, se refiere a que aquellos datos que se hablan de los datos, es decir, que se describen el contenido de los archivos o la información de los mismos. Acá, por ejemplo, podemos ver que justamente estas metadatos realmente son las bases casi del Big Data, Internet de las Cosas, Inteligencia Artificial, ¿verdad? Y acá en el centro les muestro como un ejemplo de metadato que es la fotografía, o sea, en una fotografía de nuestros celulares nosotros podemos ver las propiedades y ahí vemos la fecha, el lugar, el filtro, el modelo de teléfono, el autor, y esos son los metadatos que se almacenan por parte de terceros. A veces decimos no hace falta que veamos la imagen, pero tenemos muchísima información de la persona que hizo esa fotografía sin ver la fotografía. Bien, me gustaría pasar a una parte más filosófica, ¿verdad?, de lo que es la vigilancia y es hablar del capitalismo de la vigilancia. Esta creadora de este término que es Shoshana Zuboff, ¿verdad?, que se refiere a la mercantilización de los datos personales, habla mucho y se basa mucho, ¿verdad?, en las interpretaciones de dos libros importantes. Uno es el mundo feliz que dejó plasmado el escritor británico Juxley de 1932. No sé si muchos de ustedes conocen este libro, pero les cuento rapidito, ¿verdad? Es la historia, esta historia se trata de personas que viven drogadas, felices, manipuladas, por un plan superior en que la ciencia más puntera, o sea, la más avanzada de esa época, solo sirve para una estructura de dominación. Entonces, ahora, como dice ella, ahora ya no tomamos el Soma, ¿verdad?, que era la droga que consumían los personajes de ese libro, pero tenemos un abanico infinito de aplicaciones y de servicios gratuitos diseñados específicamente para convertirnos en felices adictos y en los auténticos recursos que surten de la acumulación de riqueza en el nuevo capitalismo y que ordena el mundo, ¿no? Entonces, hay una parte muy interesante de lo que ella expresa que tiene que ver con una parte del libro que dice bienvenidos al capitalismo de la vigilancia, el lugar en el que nunca nos hemos sentido tan libres pese a ser observados sin descanso. Y es muy importante también entender esa diferencia de lo que es el capitalismo industrial y el capitalismo de vigilancia. El capitalismo industrial, o sea, en ese sentido son los propietarios de los medios de producción, son los emprendedores que a través de una inversión que compran materia prima, las estructuras necesarias para la producción de bienes y servicios, compran la mano de obra con ese fin, ¿verdad? Y el objetivo último es colocar estos productos en el mercado donde los clientes coinciden con estos trabajadores. Y todo lo contrario, ¿verdad? Se ve en el capitalismo de la vigilancia es el medio de producción, no son estos emprendedores, sino es la infraestructura digital, las redes de internet, la tecnología informática, las propias vidas humanas. Son este medio de producción imprescindible para prever estos datos personales, ¿verdad? Prover, perdón, y la auténtica materia en sí del propio sistema. Y en este sistema del capitalismo de vigilancia, por el contrario, ¿verdad? Las personas apenas somos ya clientes y empleados, somos por encima toda fuente de información. Entonces, no es un capitalismo para nosotros, sino está por encima de nosotros. Y Kim Byung-Han, que es un filósofo coreano que vive ahora en Alemania, también complementa estos conceptos de vigilancia o del capitalismo de vigilancia. Y en sí, lo que dice es, el ser humano es un terminal de corrientes de datos, el resultado de una operación algorítmica, y con este saber se puede influir, controlar y dominar totalmente a las personas. También habla, ¿verdad? este mismo autor, Kim Byung-Han, de esta sociedad hiperconectada y incluye o inyecta un contenido que justamente lo que hace es que sea mucho más adictivo esa conexión a estos sistemas de vigilancia, ¿verdad? Es el narcisismo, el amor al selfie, sin pensar, esos likes, esos corazones, esos comentarios, son en realidad más que cargar nuestros egos, son mercaderías de datos. Y repito lo que ayer justamente Paloma nos decía, ¿verdad? La tecnología no es neutral. Entonces, el arte de vigilancia, que es justamente el que está más relacionado a este tipo de análisis, incluye este concepto que a través de la vigilancia inversa o subillón, que es el término acuñado por el artista Steve Mann. Pero bien, en esta diapositiva me gustaría como ya más o menos centrar, ¿verdad? Que es el discurso también de este mismo libro, que es el segundo libro de cabecera de vigilancia capitalista. Es la visión de Orwell, que es un estado vigilante que ha dejado ser una visión, pero no por la fuerza del control público, sino debido a que los usuarios difunden de forma voluntaria sus datos. Es mucho más cercano al mundo feliz de ULEX, ahora justamente con esta forma positiva de entregar esta información. Y se acerca más a un concepto también de lo que es la vigilancia sin darnos cuenta de un concepto panóptico de Foucault, que todo lo mira y es una omnipresencia de la vigilancia que es algo, como les decía, es como invisible. Acá me gustaría como más o menos hacer un hincapié nada más de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Y tiene que ver con que justamente nuestras organizaciones nos preocupa, o sea, la preocupación principal es por el uso de tecnologías de vigilancia de la salud y en sí no es en realidad el problema la tecnología en sí misma, sino la forma en que se despliega esto. Y el resultado realmente es el control sobre lo social que genera y suele eludir las garantías incorporadas en nuestras constituciones o estructuras institucionales y que justamente aprovechan estas emergencias prolongadas como para hacer un bypass, ¿verdad? Y de urgencia con relación a nuestros derechos. Y con demasiada frecuencia se desdibuja fácilmente la línea entre la vigilancia de las enfermedades, la vigilancia de la población y suelen pasar por alto las consecuencias de la utilización de la tecnología que a menudo son muy, muy preocupantes. Y es predecible que estas herramientas tácticas o de poderes digitales que desarrollemos durante esta pandemia conduzcan realmente futuros intentos de manipular los mercados, la frontera y la política. y para ir más o menos a estos tipos de conceptos preparé una suerte de varias propuestas de arte y tecnología que obviamente van a ser complementadas con Naila. En esta, creo que la vida positiva está un poco lenta, me avisan, en esta tiene que ver con que es un centro, un laboratorio ¿verdad? el MIT donde justamente desde el año 1998 están haciendo investigaciones de datos y privacidad y específicamente lo que dicen que el carácter de la vigilancia en estos tipos de sociedad ha cambiado ¿verdad? Y especialmente en la era posterior de la Guerra Fría al menos esto obviamente lo hacen desde su mirada norte global nosotros en nuestros contextos quizás sea el operativo Cóndor y otras y ya no estamos siendo vigilados por un solo enemigo mítico que está afuera y si no estamos más vigilados por nuestras propias cámaras monitores que nos miran a nosotros o nosotros nos miramos a nosotros mismos ¿verdad? Y junto a estos cambios tecnológicos generalizados involucran tecnologías muy pequeñas discretas innovadoras y seductoras como el famoso Alexa ¿verdad? que entra a nuestros hogares y nos dice qué hora es qué queremos buscar qué queremos comer a qué delivery queremos llamar y con una voz de mujer que hace que sea mucho más ameno un espacio ¿verdad? a diferencia de lo que va a ser una voz masculina y otras también tienen que ver con también investigaciones sobre las máquinas de limpieza ¿verdad? esas escobas que nos ayudan a nosotros limpiar nuestro espacio pero al mismo tiempo también facilitan esta información del plano de nuestros espacios de nuestras casas de nuestros dormitorios y que se almacenan en servidores privados que son de esta empresa donde uno adquiere ¿verdad? esta este sistema ¿no? esta siguiente tiene que ver con que justamente son es una plataforma de investigación es un laboratorio canadiense ¿verdad? este laboratorio canadiense de arte y vigilancia que tiene su sede en Quebec y hacen análisis de hace bastante años también sobre el grupo arte y vigilancia y en este ejemplo que no sé si lo están pudiendo ver porque creo que se está cargando un poco lento tiene que ver con justamente los metadatos hacen mapas de geolocalización de los dispositivos de un artista y con eso les dibujan un mapa dentro del espacio utilizan el GPS como como una de de los instrumentos para generar una obra y al mismo tiempo mostrar como las proveedoras de internet almacenan nuestros puntos de conexión y saben ciertos comportamientos sociales durante cierto tiempo bien en el siguiente en este siguiente tiene que ver con los ejemplos de Media Lab Prado que estamos hablando de los falsos positivos de Candy Graham se llama uno de los proyectos de ellos y estos falsos positivos tienen que ver con que como las proveedoras de internet de nuestros locales que pueden ser activos personal Claro Movistar lo que fuera tienen antenas y estas antenas almacenan cierto o sea facilitan la conexión de internet de los dispositivos y lo que está pasando es que cuando las proveedoras perdón los sistemas penales como la fiscalía quiere acceder a información del IP las proveedoras de internet como quieren abaratar los costos de conexión lo que suelen hacer es hacen conectar a un solo IP más de 250 dispositivos entonces cuando alguien entra a hacer una investigación no sabe cuál realmente es el sospechoso de un hecho punible como por ejemplo pornografía infantil y eso dificulta mucho la investigación y tiene que ver con problemas de configuración de la red entonces estas propuestas por ejemplo de investigación artística tiene que ver con falso positivo se llama y yo creo que le puedo pasar más adelante la presentación el siguiente y casi ya los últimos tiene que ver con Big Bang Data que es una exposición del 2014 que es muy interesante que se fue desarrollando tanto en Madrid como en Barcelona y una de estas obras que espero que se pueda ver en algún momento tiene que ver con que ellos lo que hicieron fue una instalación en casi toda la sala de exposición donde acumularon un mundo de fotografías de sensores de información de tantos de videos digitales de redes registros de compras de todo lo que hacemos en internet señales de GPS e hicieron una montaña inmensa de información que tiene que ver justamente con Big Data ¿verdad? y quién es el que tiene la capacidad de compartir ese tipo de información y esta es una creo de mis favoritas también que tiene que ver con una publicación Virtual Dreamers que es una publicación con relación a la adicción y la gamificación esta es una instalación en un en una isla ¿verdad? y lo que hacen es que estas personas que están acostadas representan justamente la forma que soñamos y que en el momento que nos estamos acostando ¿verdad? estamos conectados siempre a internet y entregando siempre esta información y uno ya de los últimos que tiene que ver con estos proyectos que justamente nos inspiraron a TEDIC a hacer este proyecto de pop-up que tiene que ver con la experiencia de trabajo de Glassroom de Tactical Tech que es una organización que trabaja también por los derechos digitales igual que Access igual que TEDIC y lo que hacen son instalaciones de interpretaciones de arte ¿verdad? y esta específicamente tiene que ver con justamente un almacenamiento de información de biometría y lo que hace es consultar una base de datos de Flickr de casi 4 millones de imágenes entre ellas también se identificaron más de 600 mil perfiles humanos y lo que hacen es un match en este caso ella tiene un 85% de match con otra persona ¿verdad? que es de origen asiático ¿no? y siempre dije el último pero realmente este es el último y sigue siendo también de la misma pieza de Classroom que muchas o algunas de ellas tienen que ver con que una es un libro son en realidad varios tomos de los data bridge ¿verdad? de fugas de información y entre ellos tienen que ver los password y son libros de muchos tomos donde se imprimieron todo toda la cantidad de password que se están vendiendo obviamente también en el mercado negro y esta que creo que puede ser la preferida también de Gaspar porque en realidad es un audio donde una persona te cuenta de manera poética te lee las bases y condiciones de Amazon ¿verdad? y bueno uno se puede quedar una semana casi leyendo y esta también tiene que ver con justamente tactical o sea el proyecto de no recuerdo no sé si puedo hacer zoom pero de Alphabet en realidad tiene que ver con que uno del grupo porque este es un grupo publicado de muchos artistas es un mapa ¿verdad? de un conjunto de clavos con hilos donde justamente lo que hacen es visualizar sus puntos de contacto geolocalización de sus llamadas telefónicas y claro lo que no quería olvidarme era justamente esta que justamente al día de ayer nos habían pedido que es todo lo que es vigilancia queer esta es una experiencia de los escáneres de los aeropuertos de USA donde dos artistas lo que hicieron fue almacenar esta información con relación a los cuerpos y los cuerpos vigilados en ese momento cuando uno entra a esas zonas de aeropuertos y el otro que es una antivigilancia que tiene que ver más con una experiencia de no censura o sea una antivigilancia binario no binario que son los code names donde lo que uno hace es generar nombres entre comillas falsos ¿verdad? que justamente lo que hace es protegerse en internet o sea utilizar su libertad y para poder justamente ejercer su libertad de expresión y bueno por aquí estoy muchísimas gracias muchísimas gracias Mari excelente muy interesante algunas cuestiones que quiero rescatar de tu ponencia es hablaste en un punto que la privacidad es relacional y eso también me recuerda esa práctica que estuvo muy de moda en los años 90 que se llamaba el arte relacional entonces ¿en qué momento también ese arte relacional que significa que el artista tiene que entrar en relación o con una comunidad o con otras personas? ¿en qué momento eso también dentro del arte en la red eso puede estar controlado o puede estar censurado? y de ahí salto otro lugar que es que vos también mencionaste que es elegir cuándo y cómo uno comparte su intimidad cuando uno pero también cuando uno comparte su intimidad pero también su producción artística relacionado siempre con el arte hablaste también de la seguridad nacional y cómo nos protegemos de esa calificación de cuándo es seguridad nacional o cuándo se viola esa seguridad nacional desde la constitución cómo nos protegemos a partir de la constitución de las leyes de esa interpretación que puede dar el Estado o la autoridad en ese momento también me parece interesante la cuestión de la mercantilización de datos personales y datos hay yo relación a través con la cuestión artística no solamente la mercantilización de datos personales sino cuando estamos activando en la web cómo también los datos ligados a la producción artística pueden ser mercantilizados por estas instancias que controlan digamos la red también me parece interesante esta cuestión de la relación que hacen entre narcisismo y mercancía el MIT que es el Instituto de Tecnología de Massachusetts tiene una revista muy interesante que sería bueno poder acceder a ella que se llama October que está relacionado directamente con el arte y por último una de las obras que mostraste que conocía que me pareció muy interesante que era Big Bang Data pero también en la resolución física expositiva todo el mundo se da cuenta que no es solamente una explosión de imágenes sacadas de la red sino también se muestra a estas imágenes como basura por lo menos desde el punto de vista y por último no conocía esta obra que es digamos que convertir las bases y condiciones de Amazon en en una en un poema una versión poética de eso y eso me remite a la historia del arte y la literatura por ejemplo los cantos de Maldoror de L'Otremont donde él toma él convierte en una de las primeras obras poéticas ligadas al surrealismo manuales de medicina bueno yo creo que a partir de ahí creo que se pueden generar también otras aperturas de los participantes de los participantes muchas gracias Mari y ahora paso a la última conferencista de hoy de esta noche que es que tuvo también ayer que es Naila Portas trabaja trabaja desde el 2007 en la industria del software es cofundadora de las Sistermas una comunidad feminista que trabaja para visibilizar mujeres lesbianas trans y no binarias en el sector tecnológico participa en distintas iniciativas sociales la más reciente fue una colaboración para el proyecto menstruación de economía feminista en marzo expuso en su primera muestra colectiva de artes electrónicas lo que más le gusta es realizar trabajos donde se pueden vincular el arte la tecnología y los derechos humanos Naila gracias por estar con nosotros adelante hola buenas noches para todos como están bueno igual que ayer no mucho más que agregar a la presentación ya la tuvieron que escuchar dos veces bueno la idea un poco de esta parte de la presentación era el igual que como compartimos en el día de ayer poder ver algunos trabajos artísticos que trabajan el concepto de vigilancia y privacidad en internet y en el medio ver algunas citas de de una autora particularmente que que trata mucho de este tema y que tiene un libro muy interesante después igual les voy a compartir todo ese material y estuvo buena las obras que mostró anteriormente maricarmen alguna de ellas las conocía otras no y las obras que traje no no son digamos no perdón perdón arranco no las obras que traje recorren un poco distintos trabajos de vigilancia especialmente enfocadas en toda la parte de reconocimiento facial y cámaras que es como mencionaron tanto Gaspar como Mari Carmen uno de los temas que están ahora como más en boda bueno para empezar les quería comentar a esta autora que les dije al principio que se llama Katy O'Neill ella es una matemática estadounidense que bueno se encontró con distintos problemas a la hora de trabajar con matemática y análisis de datos básicamente ella empezó a escribir este libro que bueno acá no está el título pero se llama armas de destrucción masiva perdón armas de destrucción matemática y habla un poco de cómo la matemática y los algoritmos informáticos pueden llegar a ser una herramienta de destrucción ella empezó a escribir este libro porque estuvo fue testigo de una situación particular que sucedió en Estados Unidos donde ya recuerdo exactamente el año pero si no me equivoco fue alrededor del 2000 entre el 2008 y el 2010 reviso bien donde habían implementado un sistema en los Estados Unidos por el cual según determinados parámetros de un algoritmo que aplicaba unas fórmulas matemáticas calificaban a docentes de una escuela lo que sucedió fue que uno de estos algoritmos determinó que una de estas docentes no era buena entonces la institución procedió a echar a esa docente argumentado en que bueno el cálculo que hizo el algoritmo dijo que no era una buena docente a raíz de eso bueno surgieron distintos problemas y distintos cuestionamientos alrededor de lo que pueden o no determinar los algoritmos y bueno y cómo el Estado puede o no hacer uso de esa información y también instituciones privadas y bueno ella en su libro cuenta recopila un montón de historias de este tipo esta es como la historia disparadora que ella comenta bueno acá como dice en esta cita habla de algoritmos que funcionan todo el día procesando petabytes de información si no estamos familiarizados con el término imagínense que es muchísima información tanto que tal vez no la podríamos ni pensar y que gran parte de todos esos datos son datos extraídos de las redes sociales extraídos de páginas de comercio electrónico como dice ahí y demás y la mayoría de los datos son expuestos voluntariamente por nosotros por nosotras y otros como antes comentaban tal vez no son provistos de manera voluntaria y ni siquiera sabemos que los estamos brindando bueno quería empezar mostrándoles este ejemplo que es una agrupación de Reino Unido que se llama Dassel Club que básicamente utiliza algo tan sencillo como es la pintura para poder manifestarse en contra de lo que es el reconocimiento facial en este caso utilizado por el Estado bueno el video les voy a mostrar un video para que lo vayan viendo mientras charlamos pero básicamente este grupo de artistas denuncian denuncian ese uso por parte del Estado bajando el volumen así lo ven de fondo mientras charlamos bueno ellas hablan un poco de esto que les comentaba y expresan que en la ciudad de Londres es una de las ciudades del mundo que más vigilancia a través de cámaras hay ahí capaz capaz Gaspar tiene más datos al respecto yo no tengo tantos pero lo que ellas cuentan es que haciéndose estas pinturas en la cara como pueden ver encontraron la manera de evadir a los algoritmos de reconocimiento facial de las cámaras que había en la ciudad de Londres entonces ellas hacen toda una performance donde bueno se pintan la cara de esa manera y empiezan a recorrer distintos espacios de esa ciudad recorren shoppings recorren calles recorren lugares donde saben que hay cámaras en una parte del video se ve que recorren justamente pasan por el lado de una estación policial donde saben que explícitamente hay cámaras y bueno saben que con esas pinturas que se realizaron en la cara no es posible identificarlas ¿no? Este ejemplo se los quería mostrar más que nada por algo que les comentaba ya también de otra obra que había sido hecha de manera bastante sencilla ¿no? porque hay un montón de trabajos que utilizan un montón de medios tecnológicos pero fíjense que lo que hace este grupo de artistas es algo tan simple como pintarse con un material que fácilmente puede ser accesible y elaboran toda una performance y todo un trabajo alrededor de eso y generan un debate interesante así que bueno este era un poquito el primer trabajo que quería mostrarles después igualmente les dejo todos los links para que lo puedan ver el video completo si quieren cancelo bueno esta es otra frase del libro de Katy donde ella habla un poco de nuestros deseos nuestros movimientos nuestro poder adquisitivo y de cómo los algoritmos que hoy en día actúan pueden predecir supuestamente nuestra solvencia económica y pueden darse cuenta si somos potenciales estudiantes trabajadores amantes o delincuentes como dice ahí acá me interesa rescatar principalmente la parte que habla de que estudiaban nuestros deseos bueno ahí no quisiera hacer autorreferencial pero se los voy a mencionar y de última después les paso el link no quiero que lo veamos ahora pero para la maestría donde estoy uno el trabajo anual que hice el año pasado que es lo que expuse en un espacio cultural a principio de este año justo antes de que empiece la pandemia trato un poco esta temática ¿no? me pregunto acerca de eso más que nada de bueno ¿dónde quedan los deseos de los seres humanos en el medio de un mundo donde parece que los algoritmos o los sistemas predicen todo lo que queremos ¿no? Bueno acá les quiero mostrar una serie de trabajos que están relacionados porque en realidad pertenecen a un proyecto conjunto son de varios artistas que eran estudiantes en la Universidad de Artes de Utrecht en Canadá si no recuerdo o perdón no en Canadá no estoy diciendo mal en los Países Bajos y el proyecto se llamaba Anonymous justamente esa palabra esta semana estuvo dando vuelta de muchas maneras y estos estudiantes tenían una serie de proyectos que justamente trataban la misma temática de la vigilancia con respecto a las cámaras y a los algoritmos de reconocimiento facial en este caso el primero de los trabajos es bueno de uno de estos estudiantes que se llama Surveillance Exclusion y básicamente lo que hizo fue diseñar una máscara ahí pueden ver en la foto de un material transparente era un material que fíjense que en la foto donde se ve de costado de la persona la cara no se llega a poder distinguir bien se ve como de alguna manera con esas líneas y también él elaboró esta máscara para que los algoritmos de reconocimiento facial no puedan identificar la cara sin embargo como resaltó la importancia de que la máscara sea transparente por el hecho de que de esa manera puede interactuar con otro ser humano y otro ser humano puede reconocerlo a él y ver sus gestos o sea esta máscara impedía que las cámaras puedan identificar su cara pero no otros seres humanos ese era como un poco el interés ¿no? bueno algo característico de de este proyecto Anonymous que ahora vamos a ver dos casos más que estaban dentro de ese proyecto tienen que ver con que ellos y ellas no solo hablaban de la vigilancia ejercida por el poder del Estado como tal vez hablaban más en el trabajo anterior este grupo de mujeres de Londres sino que también ponen un poco en discusión el tema de quién tiene acceso a los datos y cómo esos datos pueden ser utilizados por la industria que él menciona de la industria del entretenimiento o de la publicidad ¿no? que no solamente el control a nivel policial o estatal sino bueno el uso de esos datos para poder ofrecernos y vendernos cosas ahí en relación a lo que veíamos recién la cita de Katy que hablaba de eso ¿no? de que en relación a los datos que se obtenían podían predecir digamos que vendernos de alguna manera bueno este es otro proyecto perdón sí este es otro proyecto del mismo trabajo que no sé si este es como el que yo más tenía visto que estuvo circulando en algún momento en algunos medios que también en este caso es una artista mujer que se llama Jin Kai Liu y que también asiste a esa Universidad de los Países Bajos donde diseñó un proyector que se ponía así como vincha y lo que hacía era proyectar distintas caras encima de la cara de la persona inclusive utilizó caras de famosos creo que había un ejemplo donde si después ven el video que yo les voy a compartir el link hay un ejemplo donde muestra que tiene la cara de Leonardo DiCaprio una persona adelante y van cambiando las caras de esta manera también el algoritmo no podía reconocer qué persona era y este es el último trabajo de este mismo proyecto Anonymous que me pareció súper interesante lo realizó otra artista mujer también porque lo que hizo fue diseñar una bufanda llena de como ven rostros y ojos la estrategia para confundir el algoritmo era básicamente que detete tantos ojos y tantas caras en una pequeña porción de espacio que no pueda identificar qué persona es bueno este proyecto también tiene que ver con reconocimiento facial y no quisiera quedarme corta de tiempo porque al final tengo dos proyectos que no tienen que ver con reconocimiento facial pero estos la verdad me parecían muy interesantes para mostrárselos por distintos motivos es un proyecto que se llama Facial Webinization perdón mi pronunciación que fue hecho por un artista de Reino Unido Sach Blas donde lo que hacía era ponerse en un espacio que podía ser no recuerdo si un espacio cultural pero un espacio público y lo que hacía era tomar datos biométricos de las caras de las personas que quisieran participar después lo que hizo el artista fue mezclar todos los datos biométricos de todas todas las personas que fue recolectando y generar caras que terminaban de alguna manera siendo totalmente amorfas que es lo que se ve a la derecha ¿no? esas caras las imprimió en manera en 3D y las las expuso de esa manera por otro lado dentro de este mismo proyecto el artista hizo también dos cosas más una que me parecía importante comentarles en base a que ayer hablábamos de que tal vez no había tantos ejemplos con respecto a las comunidades LGBT o queer y este me parece un ejemplo interesante esta máscara que ven acá es un ejemplo que parece como si fuera una escultura con una forma así bastante también amorfa este trabajo que formó parte del mismo proyecto se llama FACFACE fue en el 2012 y lo que hizo fue recolectar también datos biométricos pero especialmente de personas queer con la idea de alguna manera de poner en cuestión algunos estudios científicos y cosas que se estaban haciendo al respecto que intentaban determinar la orientación sexual de una persona a través del reconocimiento facial yo hasta ahora no he visto nada en concreto de esto pero tal vez fuera de Latinoamérica estarán o estarán investigando al respecto entonces me pareció muy potente este trabajo en ese sentido bueno acá hace una performance con las máscaras que se van generando como para mostrarle distintos soportes como una idea la pueden mostrar en distintos soportes tanto exhibir las máscaras en un espacio participar con el público hacer una performance bueno otra frase de de Katy después igual las vemos ya sé que estoy rejugada de tiempo pero les quería mostrar estos últimos dos trabajos que no tienen que ver con reconocimiento facial en sí pero me parecen súper interesantes una artista que se llama Heather Dewey Harper en Estados Unidos empezó este proyecto que se llama Stranger Visions que lo que hacía ella básicamente fue asociarse con un laboratorio científico entonces es un proyecto que fue en colaboración entre digamos el arte la tecnología y la ciencia por eso también me resulta interesante para compartírselos y lo que hizo ella fue estar en el espacio público y recolectar muestras de ADN fíjense que en la cajita que está acá a la derecha se ve una colilla de cigarrillo y ella hace toda una recopilación de los datos en qué lugar fue tomado eso bueno la foto lo que hizo fue juntar básicamente material genético de la vía pública y después en base a ese material genético y en conjunto con un laboratorio reconstruyeron las posibles caras de las personas a partir de ese material genético esto me parece súper interesante porque ella está planteando un poco en relación a qué se hace con el uso de nuestra información genética que bueno ese ya tal vez es otro tema pero que también tiene que ver con vigilancia y el otro proyecto de ella que es el que más me impactó después les paso de nuevo los videos porque si los pongo ahora ya me va a demorar mucho es este proyecto que se llama Probable Chilsia que lo hizo en el 2017 y ella lo que hizo fue ir tomando muestras genéticas en este caso de una persona que estaba en la cárcel que trabajó voluntariamente con ella a la cual de alguna manera no conocía y con todas las muestras genéticas de esta persona con este mismo laboratorio ya terminó con este mismo laboratorio creó las posibles caras por eso se llama Probable las posibles caras de esta persona este trabajo me parece súper potente en el sentido de que es un trabajo de denuncia y que de alguna manera puede tener un impacto político interesante porque fíjense que lo que está haciendo es mostrar que con todo el material genético que obtuvo de esa persona pudo generar infinidad de caras básicamente ahí expuso algunas entonces esto es como algo bastante interesante en ese sentido bueno y si me dan un minutito más eso no lo puse en la presentación pero no quería dejar de compartírselos tampoco porque también es otro trabajo que me pareció súper interesante comparto con un video es un trabajo de un grupo que lo que hizo fue generar un bot que compraba en la dark web de manera aleatoria o sea elegía al azar un artículo en webs de la dark web lo compraba y el artículo llegaba por correo a un espacio cultural donde era exhibido y después se exhibieron bueno fotografías y demás este trabajo es súper interesante en relación a bueno la vigilancia en internet en primer lugar porque parece que lo que compramos o lo que hacemos potencialmente no le interesa a nadie pero hay muchos ojos que nos están mirando y fue interesante también este proyecto porque tuvieron problemas terminaron teniendo problemas legales realmente porque lo que sucedió en uno de los casos fue que el algoritmo seleccionó al azar comprar drogas que llegaron al espacio cultural y bueno ahí intervino la policía hubo un problema legal que de hecho quedó medio en el limbo no se sabía bien qué iba a suceder porque digamos era bueno nosotros no compramos la droga lo hizo el algoritmo entonces era súper interesante el debate que se generó alrededor de esta obra de bueno cuál es el rol de la vigilancia en este caso el algoritmo también puede delinquir y no hay responsabilidad humana bueno qué sucede con eso generó un montón de debates muy interesantes ahí bueno en el video después si lo ven más tranquilos ven que va exponiendo distintos objetos compro desde zapatillas cajas de cigarrillos hasta hasta droga así que la verdad también es un proyecto interesante sobre el comercio en internet y la vigilancia que bueno esto era lo último que tenía para mostrarles buenísimo porque se silencio de repente en todo caso el teléfono muchísimas gracias Naila algunas cosas que retuve de tu ponencia tienen que ver con el primer concepto que me llamó la atención es la cuestión de artistas que trabajan con el concepto de armas de destrucción hasta qué punto también el arte puede ser un arma de reconstitución o de restitución sobre todo desde un cierto arte activista después otra cosa que me había interesado era artistas que trabajan con movimientos de mercados financieros que es si bien es una cuestión que hay prácticas ya en los años ahora como tengo un teléfono entonces no me dio el tiempo de buscar pero había un artista que después pueden investigar en internet que tenía como un jardín de plantas y cada vez que estaba conectado creo que la bolsa de Wall Street y cada vez que la bolsa tenía un salto un movimiento había como una regadera que regaba las plantas este tipo de juegos ligados a la conexión con prácticas artísticas puedo un segundo también hay una obra que en cambio es a la inversa que es de unos conectaron una los datos de bolsa como una planta y la planta era la que compraba las acciones en la bolsa me encanta los estímulos del agua y del sol y cambiaba entonces pasaban estas cosas buenísimo me encanta yo creo que hay mucho que investigar eso son experiencias de comienzos de los 2000 o de fines de los 90 y que también es el juego irónico entre la vida la vida de una planta y la vida también de estos mercados bursátiles hay una crítica evidentemente ahí pero también ese juego irónico que siempre es crítica también me parece interesante rescatar la cuestión de arte y algoritmo que es algo que se trabaja mucho y de repente me fui a buscar a la biblioteca y encontré la cuestión de reconocimiento facial pero también la reconstrucción de posibles caras y hay un libro que es de Brunberg que se llama Spirit is a Bone que inicialmente está inspirado en este trabajo monumental de un fotógrafo de los años 30 que se llama August Sander que es alemán que él se propuso identificar y registrar todas las posibles todas las posibles personas de una sociedad que era la sociedad alemana de esa época en este caso Spirit is a Bone son reconstrucciones de posibles rostros sociales o sea a una determinada sociedad pero son totalmente artificiales o sea es a partir de una descripción que hacen que estas personas trabajan en unos softwares que también están ligados a la cuestión de la vigilancia ¿verdad? el reconocimiento al famoso identikit y todo eso y finalmente las cámaras de vigilancia y ahí yo me perdí parte de la introducción había unas imágenes no sé Belén mi tutora la que me salvó de esta situación si podemos ir a las tres primeras imágenes por favor donde donde yo quiero con esto concluir o sea lo que iba a ser mi introducción mi prólogo tal vez sea la la conclusión antes de pasar las preguntas a les participantes de este seminario dale voy a ser breve y después ya paso paso la pelota del micrófono bueno sí esta es muy emblemática esta imagen de de la vigilancia del espacio público casi como un ícono de de toda esa suerte de vigilancia del espacio público pero en todo caso yo quería hacer una relación con la siguiente imagen que está ligada a la historia del arte a la historia del cine que es el famoso ojo no sé si aparece ahí espero que todos ustedes van a reconocer este ojo que es el ojo de HAL 9000 de 2001 y se da al espacio del año 68 donde una computadora termina tomando el control de una nave e intenta liquidar a los astronautas porque había sido interferido una especie no sé disculpen la la inocencia de este comentario pero una especie de hacker celestial en todo caso no se sabe porque eso no se resuelve en la película por suerte la siguiente imagen es el es el famoso panóptico el panóptico que es en este caso está reconstruido como una prisión donde hay una torre central que puede controlar todas las celdas y ahí hay una evidente relación con el concepto de vigilar de castigar de y por último que es una imagen que me toca a mí porque tiene que ver con lo que hago donde yo estoy trabajando y me pareció interesante en una de las preguntas que hacían en el desarrollo de este temario era ¿hasta qué punto nosotros trabajamos para Google o para Facebook? esta es Google Arts and Culture es ahí ven una imagen de la Fundación Texo donde yo trabajo donde nosotros cedemos imágenes para que Google Arts and Culture puedan ponernos y que la gente en el mundo pueda acceder a la colección de la Fundación Texo y ahí es termino con esto y es una pregunta personal porque me toca directamente ¿hasta qué punto el ceder estas imágenes también es trabajar para ellos y dar todo este acervo que a nosotros nos tomó años y además por parte del acervo de una colección privada con esto yo quiero pasar a quiero que en todo caso Belén administre esta parte porque como estoy con el teléfono yo no pude no pude manejar la cuestión de las preguntas y todo eso prometo que para mañana de alguna manera lo voy a resolver en todo caso si Belén si vos registraste las preguntas o si puedes manejar a partir de ahora este momento de las preguntas de los participantes yo también voy a colaborar contigo muchas gracias dale genial bueno ahora tenemos justamente ya este espacio ya es para ustedes los participantes para que puedan ir tirando sus comentarios sus preguntas parece que estamos muy tímides o quizás le pasamos mucha información y la gente está un poco asustada ¿no? ¿asustada de nosotros? sí acá nos disinera mucha info pero si tienen ganas preguntar sería reinteres haciendo ese último ejemplo me pareció interesante Maricardo pusiste el tema de si nosotros trabajamos finalmente para estas empresas como Facebook o Google al facilitar nuestros datos no solamente datos personales sino también datos de nuestros trabajos de lo que hacemos de nuestro servo de nuestra memoria de nuestro archivo en relación a eso había compartido un libro que habla es súper interesante porque habla un poco de esto que comentan lo que plantea este autor que se llama Jonathan Crary es básicamente que ahora tenemos como un capitalismo 24-7 digamos de que no solamente trabajamos en nuestros horarios tal vez definidos laboralmente sino que en los horarios que no estamos en nuestro trabajo lo hacemos como de alguna manera estaban planteando trabajando gratis para estas empresas ¿no? en base a no sé la industria del entretenimiento o simplemente por placer o por o por lo que fuere estamos generando contenido permanentemente en las redes sociales y de alguna manera eso lo plantea el autor como que se ha vuelto una especie de trabajo ¿no? que tal vez nosotros no lo tomemos de esa manera porque lo hagamos con otra intención pero hace un planteo bastante interesante con respecto a eso de cómo ese uso de nuestro tiempo de alguna manera está siendo una especie de trabajo para este tipo de empresas Yo creo que agregaría también desde una mirada más activista ¿verdad? que nosotros tenemos tiene que ver con que no solamente es una vigilancia hegemónica o sea hay herramientas justamente no hegemónicas que se están produciendo obviamente hay menos inversión por lo tanto son menos amigables y eso es muy diferente a artistas y a otros tipos de perfiles que no trabajan justamente tecnología para justamente analizarlo con mayor responsabilidad de qué forma vamos a estar habitando internet qué manera vamos a estar consumiendo esa información o esas plataformas de contenido nosotros no somos fan de decir cierren su Facebook o Instagram sino simplemente seamos más conscientes de ese uso y la forma que estamos habitando esas redes al mismo tiempo probemos otras redes como más no digo alternativas pero son otras redes y que apoyemos a partir de feedback verdad decir mira este botón no está funcionando porque eso es lo que pasa con estas comunidades que no tienen esta cantidad de dinero que justamente también estas plataformas tampoco tienen la intención de al menos como mercado digital no tiene la misma filosofía de decir que va a vivir solamente esos datos y también hay otros vigilantes no son los típicos que nosotros le conocemos con una cara de Facebook o Twitter o Amazon verdad sino también hay otros que justamente son las que no conocemos y que justamente creo que Gaspar puede decir más que son los invisibles que están mirando realmente cómo uno compra para después predecir eso y después sugerir a ciertas plataformas cómo seguir vendiendo o ofreciendo ciertos servicios que son los famosos intermediarios que de alguna manera ven qué es lo que vos haciendo click cuántas veces hiciste click cuántas veces buscaste eso para que después en la misma plataforma o en otra plataforma te salga algún anuncio comercial donde uno dice che pero yo estaba hablando por teléfono y ahora me sale un mensaje en el costado diciendo viajes y eso tiene que ver con que justamente estas empresas que muchas de ellas no son nombres muy comunes en lo cotidiano como las hegemónicas plataformas de Facebook son las que justamente trafican y son los invisibles también y que trabajan muy cercanamente con estas empresas y por otro lado también el elemento estatal que justamente se nutre de estas plataformas de esta información son grandes cómplices ¿verdad? y que necesitan esta plataforma también para el control social en esto se ve justamente el apoyo de las muy buenas intenciones de parar la pandemia con relación a los dispositivos de bluetooth que se van a prender y sugieren que nos cojemos una aplicación para la vigilancia de ver si es que estamos cerca de una persona que tiene o que tuvo COVID o que tiene una sospecha ¿verdad? obviamente nuestros contextos no van a funcionar porque el acceso a internet es pésimo entonces hace que sea más difícil esa implementación pero el norte global si se puede aplicar y más otra vez en países donde son más autoritarios como Singapur o inclusive Corea del Sur y lo que se está encontrando como conclusiones en este tipo de vigilancia ¿verdad? es de que en realidad se vigila este tipo de enfermedad gracias a que realmente estos países si tienen otras estructuras que funcionan como el sistema de salud ¿verdad? como vamos a hablar de Seúl entonces obvio que pongas o inyectes cualquier complemento va a seguir funcionando mejor y ahí es un poco preocupante pero en ese sentido en contextos como el nuestro es muy fácil ¿verdad? de separarnos y tener ese control social y el otro elemento de vigilancia que se ve mucho que son entre nosotros siempre una relación de poder ¿verdad? de decir las parejas cuando tenemos esta situación de una relación donde hemos visto cuando hacemos los talleres de sexting en TEDIC las relaciones suelen ser bastante tóxicas y suelen compartir muchas formas de vigilancia obviamente no son hegemónicas pero sí tienen un comportamiento hegemónico patriarcal ¿verdad? con perspectiva de género donde las mujeres y hombres piden cierta información para ver qué está haciendo la otra persona en ese instante y el famoso caso son pasame tu geolocalización en este minuto eso es una forma también de vigilancia así que son hábitos que siempre se permearon ¿verdad? y que hoy se trasladan a internet de una manera mucho más agresiva pero es invisible entonces de manera feliz le entregamos no solamente a nuestras parejas nuestra geolocalización sino también a estas empresas y esa facilita también ese acceso que tienen los estados gracias a esas empresas esa información que justamente lo que hace es limitarnos a acceder a derechos ¿verdad? porque como decía Gaspar hay una forma muy fácil de discriminar cuando ciertas empresas o estados que no son de derecho utilizan con otros fines esa información sensible que están almacenando para ofrecer un servicio específico Gracias Mari yo quiero aprovechar también ya estamos como queremos dedicarte en este espacio ya a las preguntas acá hay participantes que fueron alzando justamente o sea pidiendo la palabra quisiera darle la palabra a o sea volviendo un poco arriba al chat a David David Amado si puedes acercarnos a tu pregunta y también si pueden prender sus cámaras también ya en este momento para ver las caras de todos cerrar este espacio de esa manera Hola yo soy ahora ¿verdad? si bueno ok urgente voy a hablar con mi novio para que no me pida más mi ubicación bueno eso fue un chiste más ah sí vi ahí que decían que es como muy difícil hablar de como de todo lo que se dijo porque se dijo un montón pero yo tengo algunas cosas anotadas acá y quería hacer más un comentario con respecto a algunas cosas que me llamaron la atención no recuerdo no recuerdo no recuerdo si fue Maru Carmen o Naila quien habló de este artista que decidió traducir de una manera poética esta lectura de las bases y condiciones de Amazon y creo que pasaron el link también ahí voy a buscar porque hay muchísimos links quería nomás contar cómo me parece demasiado atractivo todo este atractivo toda esta decisión de alguna forma quitar de ese lugar extraño y como inaccesible a veces para el pueblo ¿verdad? toda esa documentación como difícil de digerir me hizo acordar de alguna forma a las fachadas de qué sé yo frontones educativos en los edificios arquitectónicos ¿verdad? para gente y también me hizo recordar a un artista que lo leé ahora acá porque no me acordaba Cristian García yo puedo pasar el link después de su trabajo tiene un trabajo súper interesante que se hizo dentro del festival Ciudades Paralelas que fue curado por Lola Arias y Stephen Kaegui en el que un grupo de personas de espectadores digamos de audiencia entraba a los tribunales a la Corte Suprema y un coro miembros de una ópera de cantantes de ópera cantaban las leyes para para toda la gente me hizo recordar eso también y mucho al trabajo de la directora Marca Górnica que me fascina su trabajo trabaja mucho con el coro y como con esta figura del coro expone como ciertos aspectos de la constitución con su último trabajo en Berlín por ejemplo y quería nomás comentar como participante ahora que estoy yo tratando de como ir digiriendo estoy como de una clase nueva de la facultad siento que ingresé a un donde estoy aprendiendo sobre derechos digitales más sobre privacidad sobre vigilancia un montón y un último comentario cortito siempre yo cuando pensaba en 1984 pensaba que perfecta es la aplicación en nuestro país en nuestro país en nuestra manipulación de la historia de verdad como nosotros leemos lo que nos pasó y repuedo ver eso en mi vida pero nunca le puse tanta fuerza a la cámara y al gran hermano mirándome y ahora siento como que tiene que habló de eso también Orwell había sido y como que no lo relacionaba tanto y hoy me con las ponencias de los tres y los comentarios de Freddy también y muchísimas gracias eso es todo lo que quería decir gracias David quiero justamente aprovechar para también no hay muchas cosas que complementar a la hora de comentar de esto de gran hermano hay otro término también se llama pequeño hermano que es cuando nosotros mismos divulgamos justamente información sobre sobre nosotres entonces bueno voy a estar pasando esa información en el documento de bibliografía para para no robarles más tiempo a ustedes pero quiero pasar entonces ya la palabra a Brune a Benarrota si ya tenés todavía tu pregunta o comentario hola qué tal espero que estén todos bien yo estaba tipo escuchando este tema de la privacidad y toda la información que nos estuvieron compartiendo y me llevó a un fragmento de un libro de Boris Groys que se llama Arte en Flujo que justamente habla de que del artista entonces como que tomé un ratito es así súper breve pero habla de que los artistas estamos en una condición de subjetivación parcial que engendra a nosotros dos aspiraciones contradictorias estamos interesados en mantener nuestra privacidad en reducir la vigilancia en oscurecer nuestros cuerpos y ocultar nuestros deseos pero al mismo tiempo aspiramos a una exposición radical a una exposición más allá de los límites del control social y un poco más arriba también habla de que por más que la imposición moderna de que el yo sea excesiva continúa siendo insuficiente lo que me interesa un poco este tema de la privacidad o sea como que quería abrir una pregunta al grupo porque solo tener conversaciones con a mí sobre el tema de cómo me muestro en las redes o qué muestro o qué hay de sensible en esos contactos en los cuales nosotros abrimos nuestra intimidad la compartimos y de repente ya se queda completamente dibujado esos bordes entre lo que es mío privado y lo mío público y lo que comunico a una persona que después puede ser filtrado y puede ser mediatizado sin consecuencias o sin amparajes éticos o sin reglas ¿verdad? Entonces un poco cuestionar también ese giro que da el tema de hacer arte de repente tan condescendiente con los medios y con esto que están comentando como usar redes sociales alternativas o buscar formas alternativas de usar internet para eso me viene bueno pero ¿dónde está este trabajo personal que hacemos nosotros en esta proyección yólica que nos está imponiendo el sistema de redes sociales de rostridad de hiper rostridad de hiper consumo de autoconsumo ante un ojo que también menciona en el libro Boris Groys como este ojo oculto el espectador oculto que vos decís bueno subo mi foto en internet la de todo el mundo pero ese todo el mundo no es todo el mundo son tus contactos pero la imagen que vos tenés frente a lo que estás dando es aún todo el mundo que viene a ser ese ojo todopoderoso casi metafísico que perpetúa por siempre lo que estoy dando en un flujo que no es tampoco tan flujo ¿verdad? es supuestamente un flujo pero realmente son datos estancados en un lugar que vamos depositando y bueno como artistas que estamos utilizando también estas plataformas se me viene un poco esa pregunta ¿verdad? ese yo tan volcado tan psicoanalizado tan sobre expuesto ¿verdad? también como hay un lugar para disentir o para desobedecer esa imposición mercantil del hiper yo excesivo maximizado con muchísimos seguidores con muchísimo muchísimo todo eso gracias ¿preguntas? ¿quieren que sigamos con las preguntas y después respondemos o vamos haciendo un pongo? yo estoy viendo que hasta ahora no hay más preguntas no sé si querés agregar algo para complementar sí me gustaría bueno por supuesto quiero agregar pero hacer una pequeña reflexión del muy interesante comentario de Bena Rota acá hay un elemento que fijate lo crucial que se vuelve en estos casos que mencionas vos cuando el exponerse de forma excesiva puede implicar un riesgo y aquí uno de los elementos que nosotros quienes trabajamos en el mundo de los derechos digitales jugamos mucho es el animato una herramienta que te permite justamente a vos exponerte con esta idea de alter ego o esta máscara que protege tu otro sector que tal vez querés conservar de forma más privada y en eso lamentablemente hoy existen muchas iniciativas que van dirigidas a atacar ese anonimato en la contracara de la que hablaba de la seguridad que dice básicamente todos deberíamos poder ser identificados en las redes justamente las dos caras una que te permite a vos exponerte sin ser sin poner en riesgo algún tipo de inclinación porque digamos si viviésemos todos en un mundo perfecto sería básicamente vos podés decir y exponerte todo lo que quieras en redes sociales y nadie debería juzgarte el problema es que vivimos en una sociedad excesivamente juzgadora y que le encanta perfilar no solamente a las grandes empresas sino también a la sociedad en su conjunto entonces por un lado esto la gran herramienta que es el anonimato y que hoy hay que defender mucho porque está siendo atacada y por otro lado es muy difícil llegar a esta idea de lo que es un buen uso de redes sociales o que es cuáles son las alternativas y acá conecto un poco también con la cuestión que se había planteado anteriormente de cómo se comportan estas plataformas como Google Facebook Amazon para que se une idea básicamente internet corre arriba de Amazon Amazon es el mayor prestador de servicios de hosting y de servidores del mundo hay investigaciones de una científica británica creo que fue que decidió bloquear todo lo que es los servicios de Amazon y no pudo usar internet básicamente pero tengamos en cuenta recién digamos estos modelos económicos antes no eran así internet tenía la idea de estar loca de ser el espacio libre de toda injerencia y donde podíamos expresarnos resultó que no porque una de las condiciones de estas plataformas que también deben ser diferenciadas no es lo mismo hablar de un motor de búsqueda como Google de una red social como Facebook y de un servicio de mensajería como WhatsApp en toda esa escala el menos impasivo es WhatsApp porque tiene un sistema descifrado básicamente no hay forma de que nadie se ve en el medio de sus comunicaciones distinto de Google que lo que permite es buscar sencillamente digamos un algoritmo que se refina de acuerdo a tu perfil que en realidad eso es lo que lo hace tan bueno técnicamente o Facebook que sí podríamos decir que son empresas que viven de vender publicidad son grandes plataformas de publicidad eso es lo que son y se generan estas dos grandes discusiones en el entorno internet la primera es qué tipo de modelo comercial existe o cómo podría variar su modelo comercial estas grandes plataformas procesadoras de datos porque hasta hoy es el único o por lo menos como surgieron las plataformas llegó a lo que se llama economía de redes básicamente que es una economía de red que mayor valor tiene el servicio que prestan de acuerdo a la cantidad de usuarios que tienen entonces te pueden decir que vas a armastorn en vez de utilizar twitter porque la plaza en la cual se junta todo el mundo es la plaza que está al frente del cabildo de la legislatura o de lo que sea y no la plaza de tu barrio entonces acá hay una gran el día que alguien la otra vez le pregunté esto a un colega amigo le dije bueno qué otro modelo podría haber y dice el día que alguien logre resolver eso se soluciona internet básicamente y después lo otro y acá creo que hay algo no sé una locura mía yo no sé nada de arte imagínense soy un abogado o sea un cuadrado que trató de irse un poco y de lo más cerca que cayó fue la tecnología y lo que es la belleza de hay mucha gente que habla que hay como un valor artístico en los códigos yo creo que también hay como un valor estético en ciertas ideas tecnológicas como por ejemplo es un proyecto del fundador de la World Wide Web es el triple W que siempre ponemos que es un protocolo a través del cual uno toda su información la comparte con las redes pero sin deshacerse de ella básicamente es un sistema súper privado que permite la interoperabilidad de plataformas una cosa muy loca bastante difícil de explicar pero que básicamente le quita poder a todo esto y le devuelve el poder al usuario dejo esa reflexión como en base a todo este menjunje de datos que le hemos dado y por el cual les agradezco el vestido de culpa también gracias 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 Gaspar ahí estuve teniendo unos problemas con mi micrófono espero que me escuchen quería también aprovechar a darle la palabra a Moral también hola ¿qué tal? ¿me escuchan? sí genial bueno yo lo que quería hablar en relación porque hay muchísimos puntos que se tocaron hoy pero como puse palabras sueltas así anoté para poder llegar a algo porque no sé lo que voy a decir pero voy a decirlo más allá bueno yo quería hablar principalmente Instagram que es como mi plataforma madre por decirlo así por exposición de mi trabajo que básicamente mi trabajo es la performance corporal ¿verdad? y hablando de alternativas y alternativas ¿verdad? ¿cuál es la alternativa por ejemplo que las personas trans tienen dentro de la sociedad misma para la sociedad misma diciendo la sociedad física ¿verdad? lo que es offline ¿cuál es la plataforma que las personas trans y hablando desde mi punto de las personas trans no binarias pero también las personas trans binarias tienen para exponer su trabajo no hay muchas no existen Paraguay básicamente ¿por qué? porque desde un punto aunque no quieras transgredir algo vos quieras no sé contar tu historia de amor o lo que sea siempre termina siendo algo transgresor para la sociedad obviamente ¿qué pasa a través de Instagram? Instagram es esta plataforma en la que con un hashtag vos podés comunicarte con un montón de personas trans a través del mundo las estéticas que se vuelven un poco robot ya o algorítmicas de cierta forma pero son como estos espacios o sea o es este espacio mejor dicho en el que existe ese acceso y es masivo lo que pienso es también esta Tumblr o TikTok podemos hablar de plataformas bien del mundo pop en el que se puede generar este contenido y no son seguras no son seguras para nada obviamente Instagram es megamente conocido acá varias personas creo que compartimos eso de que Instagram es la plataforma que más censura nuestro trabajo y es como no sé la Coca-Cola es así una adicción que sabes que te hacen mal más o menos y estás luchando con eso y estás ahí igual publicando tu trabajo ¿verdad? yo creo que dentro de todo el discurso de mi trabajo redondea a través de lo que es Instagram y lo que cuáles son las posibilidades de Instagram ¿verdad? pero no sé si es posible el espacio seguro yo creo firmemente que no existe espacio seguro eso ya no existe espacio seguro físico ni online porque siempre los cuerpos están expuestos a algo y hablando de vulnerabilidades también especialmente los cuerpos vulnerables ¿verdad? no sé si alguien acá que entienda mejor que yo de tecnología puede hablar sobre el espacio seguro que es la democratización en realidad porque si hablamos bueno Instagram puede ser un poco democrático hasta que transgredas una regla de comunidad ¿verdad? Tumblr puede ser democrático hasta cierto punto ¿verdad? que tuvo esto de que básicamente todo el mundo migró afuera de Tumblr desde que Apple les obligó a censurar su contenido ya no sé permitió contenido de cuerpos desnudos por ejemplo o en TikTok no se puede hablar sobre ciertos tipos de violencia no se puede hablar sobre drogas que son cuestiones que dentro del arte transgresor se comunican mucho ¿verdad? no sé si alguien tiene algo para decir sobre esto sobre plataformas seguras democratización y eso a mí me gustaría agregar supongo que Gaspar tiene más cosas primero en primer lugar mañana es el taller de libertad de expresión y ahí se va a hablar justamente de content moderation que es la moderación de contenido por parte de estas plataformas y que justamente se puede discutir mejor cómo habitar de manera segura o el derecho a aparición en estas redes que obviamente esto se ve mucho más violento en las comunidades LGTBQ ¿verdad? y lo que hemos encontrado en líneas generales primero vamos tenemos que entender de que siempre estas tecnologías no son neutrales tenemos que ver quiénes son las que construyen en el caso de TikTok que hoy es el furor a nivel global una disputa ¿verdad? de quién está almacenando esa información y el switch que hicieron con relación a esa adicción que hacen de que sea interminable la forma de consumir y que veamos hasta madrugadas todos los challenges que existen en esa plataforma pero esa plataforma hoy tiene una disputa también política en términos de geopolítica que es China obviamente como aplicación que concentra esta aplicación ¿verdad? es un país obviamente no reconocido como democrático imagínense qué tipo de censuras pueden aplicar más allá de los otros que se dicen ser democráticos pero igual tienen esa discrecionalidad de ese espacio que es algo muy importante de verdad tener en cuenta de que eso por más que nosotros queremos que sean nuestros espacios no es un espacio público es un espacio privado de estas empresas que te imponen esas condiciones de que si vas a estar en su patio vas a tener estar vestido con short porque si no no vas a entrar a la discoteca ¿no? entonces o de trajes entonces esas son las condiciones de estas plataformas y que hacen súper violentas a todos los colectivos de grupos vulnerables que queremos ingresar con otros discursos para eso también hay otras redes mucho más abiertas ¿verdad? de dark web que tiene un montón de plataformas de onions donde uno puede compartir lo que sea tiene muchísima ración Gaspar obviamente hay menos gente lo cual hace un poco más complicado pero esa diversidad trae otro tipo de situación que le hacen mala fama pero no por eso significa que sea un espacio inseguro que tiene que ver con que como hay tantas libertades o sea tiene un discurso libertario donde permite que exista de todo son los famosos nude pero al mismo tiempo también hay pornografía infantil ¿verdad? que si es ilegal y es criminalizado en todos nuestros países y lo que trata es justamente de que bueno el discurso hegemónico que te dicen que no tienes que entrar a esas redes yo creo que es interesante también repensar un poco de ver cómo podríamos tener esa facilidad de interactuar en esos espacios sé que en esos espacios hay muchos más grupos binarios y no binarios al menos eso es lo que se definen hay historias de relaciones de amor que obviamente las amigas feministas de la región habían documentado historias que pasaron por esa red ¿verdad? y cuánta libertad también te da la red con relación al arte y el cuerpo justamente en las redes sociales eso hace muy complicado ¿verdad? y coincidimos totalmente contigo de que no creo que sea un espacio todavía seguro y partiendo también de una reflexión más profunda porque más allá de pensar de forma narcisista decir sí pero yo quiero publicar y quiero estar en Instagram en mi arte y porque me encanta sino también entender bien cómo esas estructuras funcionan ¿verdad? partiendo desde mi conciencia en el momento que yo levante una foto ahí sepa de que esa foto va a estar almacenada y mercantilizada ¿verdad? y cuán importante también es que ese espacio se mantenga también con esas disputas por ejemplo Twitter y otras redes sociales se manejen mucho más con el chisme con la violencia para que la gente entre, interactúa y siga generando datos en esas redes eso por un lado tiene que ver más con la violencia de género clásica ¿verdad? de que como decía ayer Paloma se traslada a internet o sea las propias personas que programan estos sistemas son generalmente hombres heterosexuales que hablan inglés y blanquitos entonces obviamente dentro de su cerebro las soluciones y resoluciones tecnológicas van a ser sus normas moralistas ¿verdad? de decir qué es lo que se tiene que compartir en esas redes así que es bastante complicado y eso creo que Naila te puede decir partiendo del colectivo de sistemas de Argentina un grupo de aglomeración de muchísimas mujeres queer no binarias y otras ¿verdad? diversidades que tratan justamente de empujar y hacer una correlación de fuerza que es casi imposible pero por lo menos que se visibilice que estamos nosotras y nosotras también ahí y que nos tienen que incluir desde el momento del diseño de esa solución tecnológica sea una red social o sea una mensajería para que todas puedan estar más seguras pero si viendo de que siguen construyendo de esa manera va a ser muy difícil que nosotros habitemos yo tengo dos preguntas con relación a lo que acabamos de hablar una sería en realidad es la solución crear más redes o cómo se podrían hacer redes más amigables bueno igual escribir escribir código no es que es una cosa todos los días y requiere muchas miles de personas alrededor del mundo que trabajan a veces freelancers y a veces no les pagan y básicamente trabajan gratis como hemos estado dando esa es una pregunta pensar en repensar las redes y las maneras de contacto si es que es bueno hacer una red nueva si es que es mejor adaptar la que ya tenemos y también va con la accesibilidad el ciberfeminismo y cómo se relaciona con el ecofeminismo porque yo no no concibo un mundo en donde una persona que tenga una computadora no tenga una planta por ejemplo o una planta que te dé comida la soberanía alimentaria es importantísima al menos como para mí desde mi práctica y todo entonces como quisiera saber si en este taller también se va a hablar yo sé que es como un poco fuera de lugar así rough topic pero como me emociona full a veces me parece desde muy desde el norte y tú lo dijiste Mari Carmen propongo a pensar en mi país en donde el 73% de los niños no van a poder entrar a clases porque simplemente no tienen una computadora o no tienen acceso a internet para mí es muy complejo ponerme a pensar en esas situaciones en donde hay gente que hace obras de arte con el big data de los passwords de la gente en todo el lado entonces a veces me conflicto mucho me pone a pensar mucho en las posibilidades que existen también en mi medio pero un poco por ahí va mi pregunta gracias creo que era retórica creo que más que nada por la última parte capaz de ver todo si ahí en relación a lo que decías lo que se me vino a la cabeza que es algo que les comentaba un poco ayer que me gustaban algunas cosas del texto de Donna Haraway en respecto a habitar a veces las fronteras y lo difícil que a veces son ciertas contradicciones que creo que todos las tenemos en algún punto y me gustaba una reflexión que ella hacía con respecto a de alguna manera ir habitando esas fronteras e ir como descubriendo qué lugares ir tomando porque ahora hay tantas corrientes de pensamiento de distintos tipos con respecto al feminismo a la tecnología y demás que a veces estoy hablando es una opinión totalmente subjetiva y personal a la que estoy hablando por mí a veces es súper difícil decir bueno estoy hablando de esto uy no pero estoy diciendo esto otro entonces es medio difícil si me parece que está bueno mirar el contexto en el que uno está eso que de lo que decís me parece que es importante de rescatar yo lo que intento hacer muchas veces es tratar de salirme de ese lugar o de dicotomía muchas veces en los que a veces planteamos las cosas ¿no? perdón si lo estoy planteando como muy abstracto pero a veces planteamos las cosas o se nos presentan de manera muy dicotómica y me parece que que está bueno ir abordando los distintos temas desde lugares fronterizos digamos desde lugares donde podamos tomar algo que nos interese por ejemplo no sé como mencionaste del ecofeminismo algo que te interese no sé del ciberfeminismo tal vez tal vez te pones a leer textos de estas dos cosas y por ahí vas a encontrar partes donde no hay acuerdos donde hay cosas que parecen contrarias sin embargo pienso que nada que somos seres humanos y que somos amplios y que podemos ir tomando las cosas que nos interese de cada mundo que nada eso es una opinión personal pero bueno sé que es súper difícil lo que planteas porque totalmente lo entiendo ¿no? gracias Naila si ya no hay más comentarios o preguntas a realizar yo creo que ya ya concluimos con el webinar de hoy no sé Freddy si tienes algo más que añadir para realizar ya que vos estás moderando también este espacio esta noche entonces desde ese lugar creo que hay varias preguntas que podemos pasar a mañana en todo caso les dejo a manera de conclusión una pregunta que se me disparó a partir de la intervención de Gaspar de Brune y de Amoral y es una pregunta que me hago siempre yo ¿hasta qué punto hacer arte ya sea poniendo el cuerpo o las cuerpas o como queramos llamar pero también poniendo obra en espacios físicos institucionales o privados que pueden ser museos galerías o inter el mejor de lo mejor de la producción artística exponerse radicalmente ¿qué espacios son seguros para los artistas para los mejores artistas? yo creo que esa pregunta hasta ahora no logré responder personalmente pero en todo caso el arte el arte que más nos interesa acaso no es exponerse radicalmente mañana tenemos como ponentes a Amalia Toledo y Rizella Fressler muchas gracias por mi parte y mi participación de esta noche y no sé si querés concluir Belén no nada más para justamente comentar de que ya les envié el cuestionario de evaluación del Weiner de hoy para que lo puedan responder cuando cuando les sea posible y también ya el enlace de la carpeta compartida con la presentación de ayer de hoy y el documento de bibliografía también que vamos a ir actualizando entonces muchas gracias también a Gaspar a Mari y a Naila y quedamos entonces atentas a cualquiera de sus comentarios y nos vemos mañana chao muchas gracias a todos gracias chao 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 chao